Bueno, es un desafío en el cual, como ha dicho el señor ministro, la tendencia natural es trabajar en equipo, sumar para seguir trabajando y continuar con esta tarea que ya venimos haciendo, pero redoblar los esfuerzos para dar respuesta a nuestra población. ¿Trabajo en equipo, compañerismo, tecnología pueden ser los puntos de la gestión? Trabajo en equipo, tecnología, coordinación, organización y mejorar la respuesta a nuestra población, sobre todo. ¿Cómo va a ser la impronta de esta gestión? Y creemos con mucha base humanitaria, dedicada a la gente y con un abordaje integral a todo el equipo de salud y a las instituciones. Especialización, mezcla de gente joven con gente de experiencia, ¿cómo lo ven? Tenemos un equipo de trabajo mezclado, digamos, de gente con alta trayectoria, como ser el doctor Osuna, el doctor Benítez, el doctor Crochi, la doctora Mirazú, y gente joven, como el ingeniero González, que viene a poner sangre nueva al equipo. ¿Visualiza la línea de trabajo? Sí, mucho trabajo para este año, dentro de este marco, digamos, restringido de recursos que vamos a tener para la provincia, pero bueno, es todo un desafío. Esperanzado, muy esperanzado. Tenemos un equipo técnico e interdisciplinario muy bueno. Creo que esa era la misión de crear una subsecretaría de tecnología sanitaria. Reconocer el trabajo de mucha gente que desde hace muchos años apostó a la tecnología, apostó a tener espacios más confortables, y la idea es dotar a todo lo que es el equipamiento médico, todo lo que es el actor principal, que es el médico, de una mejor infraestructura como para desenvolver sus actividades. ¿Los lineamientos gruesos hacia dónde apuntan? Fundamentalmente, como decía el ministro en su discurso en este acto, es la inclusión de toda la población a través del sistema primario de salud.